Madre son sus maravillas, por adorar les sonarás a Jehová. Madre son sus maravillas, sobre los montes y murados, al amado buscaré. Madre de su hermosura, y al estar en su presencia, y a tus lloros no danzaré, al Señor acabaré. ¡Aplausos! ¡Hemos cantado de llamar! ¡Aclavad sus nombres! ¡Se acuerdan nuestros cuerpos en su hogar! ¡Recordad sus nombres al magnífico! ¡Aclavadnos a llorar! ¡Por que hay tu voz tan magnífica! ¡Se da nuestro Dios en el camino! ¡Que bolsita me encanta! ¡Otra bendición! ¡Por que gracias a su hermosa y a ti! ¡En el salto de Israel! ¡Aclavad! ¡Otra bendición! ¡Aclavad! ¡Otra bendición! ¡Otra bendición! ¡Gracias por ver el video! 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 ciego se descanse a los hombres y se unió hasta la muerte si fue en el club por lo cual Dios a los humos lo exaltó su canto de un hombre y a los hombres por lo cual Dios no me busco solamente a su luz solo Cristo Señor mi amado y salvación con su recanto y mi amado por el corazón Cristo solamente a su luz mi amado y salvación con su recanto amor y al amor y al amor con el corazón con su recanto 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 alegría el se hizo cierto Señor se descanse a los hombres se descanse a los hombres y se unió hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios con su recanto 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 ¡Gracias! 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 y toda lengua confiese en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Señor. Señor, solo tú eres Señor, que Jesucristo es Señor. Señor, lo proclamamos en esta noche Señor, que Jesucristo es Señor. Señor, Cristo solamente has sido tú, razón de vida me has dado salvación. Por eso le canto, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Señor. Cristo solamente has sido tú, razón de vida me has dado salvación. Por eso le canto, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Señor. Por eso le canto, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Señor. Por eso le canto, que Jesucristo es Señor. Por eso le canto, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Señor. Por eso le canto, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Señor. Por eso le canto, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Señor. Amén. Amén.